La red socioempleo es un servicio público integral que sirve de vínculo entre oferentes y demandantes de empleo en el país. A través de mecanismos técnicos, gratuitos, incluyentes y democráticos. De forma directa y transparente, la red socioempleo vincula, como nunca antes en la historia, a los buscadores con los demandantes de empleo, facilitando con ello la contratación pública y privada de ciudadanos y ciudadanas, profesionales y no profesionales. Los ciudadanos pueden acceder a los servicios de la red socioempleo desde varios canales, por una parte, mediante su sitio web o a través de cualquiera de sus agencias o puntos de atención a nivel nacional o mediante una simple llamada. En el portal www.socioempleo.gov.es, tanto empleadores como buscadores de empleo pueden registrar sus solicitudes de trabajo y también sus necesidades de personal. Ciudadanos y ciudadanas de cualquier lugar del país, nivel educativo, carrera, oficio o aspiración laboral pueden acceder fácilmente a opciones de empleo, tanto en empresas privadas como públicas, en el caso de empresas públicas, mediante un sistema de méritos y oposición. En el portal de la red socioempleo, a la fecha están registradas alrededor de 1.600 empresas privadas y en todas las empresas públicas que permanentemente están llamando a concurso, existen miles de vacantes disponibles actualmente y ha recibido más de 3.5 millones de visitas desde su lanzamiento en julio del 2011. La red, en la actualidad, está presente con oficinas propias en ocho ciudades del país y este año cubrirá todo el Ecuador, a través de puntos de atención en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Laborales. La red es una política pública para activación del empleo, donde varios actores participan conjuntamente. Por ello, mediante alianzas estratégicas con gobiernos autónomos descentralizados, ofrece sus servicios a los ciudadanos en Quito, Cuenca y Lago Agrio. Muy pronto los municipios de Loja y Manta se unirán a este gran proyecto inclusivo. La red socioempleo tiene además un módulo de atención especial para los trabajadores de la construcción y trabajadoras del servicio doméstico, quienes encontrarán en las instalaciones de la red acceso a ofertas laborales, apoyo para acceder a capacitación técnica para el empleo, orientación para la búsqueda de trabajo, apoyo de trabajadores sociales, además de servicios complementarios como un carné de identificación, casilleros, acceso gratuito a Internet en instalaciones modernas, dignas y seguras. Conjuntamente con el SECAP, la red brinda capacitación y formación técnica en diversas áreas. Así, los trabajadores no profesionales obtienen una certificación que les permite acceder a más y mejores oportunidades de empleo. Estas capacitaciones son gratuitas para los grupos de atención prioritaria. Las trabajadoras del servicio doméstico, por ejemplo, siguen talleres para su profesionalización con módulos como nutrición, cuidado de personas, adultos mayores y niños, primeros auxilios y mantenimiento. Y los trabajadores de la construcción se especializan en diversas áreas, tales como pintura, albañilería, electricidad, plomería, entre otras opciones. Ahora nosotros estamos capacitadas directamente para trabajar en servicio doméstico, en cuidar a niños, en cuidar a adultos mayores, en nosotros cocinar y preparar una nutrición sana que sirva para todos los hogares. La red socioempleo facilita y dignifica la búsqueda de trabajo para ciudadanos calificados y no calificados. Todos los usuarios obtienen asesoría laboral y legal para evitar estafas, explotación, para informarse sobre el marco normativo que rige en la contratación en el país y conocer sobre sus derechos y obligaciones como trabajadores. Y los empleadores pueden encontrar personal capacitado fácilmente y de manera gratuita y segura. Al inicio de su gestión en enero de 2010, la red socioempleo gestionó en promedio mensual de 173 colocaciones de empleo a nivel nacional. Para el 2011, en el mismo mes, el número de colocaciones en puestos de empleo había ascendido a 908. Y en enero de este año, se superó toda proyección, llegando a un promedio mensual de 2.302 colocaciones de empleo a nivel nacional. Y estas cifras siguen en aumento. La red socioempleo, durante el 2010 y 2011, ha apoyado a ciudadanos. Y a través de sus servicios, se han gestionado más de 26.000 colocaciones en empleos. Sin embargo, aún existen trabajadores informales y profesionales que buscan oportunidades en las calles de manera no digna. Por ello, el desafío continúa hasta llegar a atender las necesidades del 100% de buscadores de empleo del país y con niveles altos de satisfacción de los empleadores en la búsqueda de personal adecuado. Lo que nosotros hacemos es un llamado a la ciudadanía en general. Actores de todo tipo, desde gobiernos autónomos, gobierno central, empresas privadas, instituciones públicas, que utilicemos este servicio público. Este servicio público que es gratuito, que es técnico, que es transparente y que a la vez facilita opciones en condiciones dignas para los buscadores de empleo. El programa es muy importante para nosotros para garantizar los procesos de equidad y transparencia para la contratación de mano de obra. Tenemos mucha confianza porque ha resultado. Obviamente hemos probado con el personal que nos han enviado y ha resultado. Con la red, todos ganamos. Los trabajadores y trabajadoras salen de la informalidad. Tienen opciones para mejorar su perfil ocupacional. A través de procesos de capacitación continua, acceden a varios servicios de calidad y con calidez. Y por otra parte, las instituciones públicas y privadas encuentran rápidamente personal capacitado fácilmente y de manera gratuita y segura. Solo basta el deseo de trabajar en conjunto. Seamos socios y juntos construyamos el futuro. Red Socio Empleo y Ministerio de Relaciones Laborales. La revolución ciudadana avanza.